Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos de nuevo a una invitada muy, muy especial y es la doctora Tania Cázares, por supuesto ya hemos platicado con ella en videos previos ella es cirujana gastro y aparte hizo bariatría Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno que pudiste conectarte otra vez con nosotros Hola Marco, buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo es un gusto estar aquí contigo compartiendo más información y ahora sí que estoy contenta por estar platicando aquí cosas sobre bariatría Perfecto, perfecto, Tania, ya te has presentado previamente pero cuéntanos otra vez qué es lo que estudiaste y específicamente qué es la bariatría Sí, yo soy cirujano general o gastrointestinal e hice un fellowship en cirugía bariátrica Esto significa que es la rama de la cirugía que se dedica a realizar procedimientos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad y que tienen alteraciones o complicaciones secundarias a la obesidad Ahora, sabemos o hemos escuchado seguramente que la obesidad y el sobrepeso son un problema importante que causan otras enfermedades pero nos podrías decir qué tan grande es el problema actualmente qué tan importante es esta pandemia básicamente de sobrepeso y obesidad que hay en México y en el mundo Claro, simplemente desde la prevalencia desde el 2006 al 2022 aproximadamente hubo un aumento de la prevalencia a nivel mundial del 21.6% es decir, muy acelerado Correcto, claro Y en México específicamente somos uno de los países en Latinoamérica con mayor tasa de obesidad y de enfermedades secundarias a la obesidad como diabetes Entonces, a este punto me refiero a que como es muy acelerado el crecimiento o la prevalencia de obesidad pues ya como sistema de salud público estamos muy saturados por lo que es realmente una urgencia médica y realmente es una pandemia Oye, y mencionabas ya también la diabetes que es una de las enfermedades asociadas a los sobrepesos y a la obesidad ¿Nos puedes mencionar algunas otras que están claramente relacionadas y que incrementan el riesgo del sobrepeso y la obesidad? Claro, entre ellas están las enfermedades cardiovasculares las dislipidemias, es decir, colesterol o triglicéridos altos también algunos cánceres como el cáncer de mama, de endometrio también el cáncer de riñón también hay algunas enfermedades asociadas como tener hígado graso o alteraciones incluso a nivel articular problemas de movilidad Claro ¿Sale? Como artrosis, dolores de espalda, de rodillas y demás, ¿no? Exacto, lumbalcias, es de lo más común Tania, y por supuesto el problema del obesidad de los sobrepesos pues es que tenemos demasiado peso demasiado tejido adiposo, demasiadas calorías pero ¿por qué es tan complicado? o sea, ¿por qué hay tanto en la actualidad? ¿y por qué es tan complicado perder peso? ¿y por qué no todos lo logramos de manera fácil, rápida y sencilla? Claro, lo que sucede es que actualmente hemos adaptado la dieta norteamericana a nuestra propia dieta entonces, por ese lado estamos consumiendo una gran cantidad de alimentos ultraprocesados y que además pues tienen una gran cantidad de calorías por otro lado, no estamos gastando estas calorías y es por eso que estamos consumiendo más calorías de las que estamos gastando además, nuestro estilo de vida actual es muy sedentario en general de estar mucho tiempo en el trabajo, sentados, en la oficina o incluso la parte de mucho estrés o mucha ansiedad que demanda nuestro sistema capitalista también hace que todo esto influya en nuestros niveles de cortisol que conlleva a tener más acumulación de grasa corporal entre otras cosas, realmente es algo multifactorial que es importante que debemos tener en cuenta no es nada más, bueno, dieta, ejercicio y ya con eso no, va un poquito más allá por eso es que es tan difícil porque no siempre en las consultas de medicina general sobre todo, se tienen todas las herramientas para ofrecerlas al paciente de cómo poder llevar ese caminito hacia la pérdida de peso más efectiva por supuesto, por supuesto sí, por ejemplo, a mí en mi vida de Godínez Godínez aquí en México es como una persona que trabaja en oficina cuando trabajaba en oficinas, pues era típico tú estás sentado todo el tiempo en la computadora incluso ahora editando videos y demás estamos en la computadora de repente te puedes levantar y en una tiendita, en una maquinita literalmente puedes comprar mil calorías que te vas a echar en 20 minutos que es casi la mitad de lo que tendrás que consumir en todo el día y después te vuelves a sentar estás estresado, no duermes y entonces tu sistema metabólico también se altera o sea, como que todo está diseñado en la actualidad para que subamos de peso y no perdamos ese peso, ¿correcto? Exactamente, tal como lo comentas estamos en un ambiente obesogénico vamos a ponerlo así es decir, desde nuestro estilo de vida pues sí, nuestros horarios de a lo mejor ni siquiera podernos dar nuestro tiempo para ir al gimnasio hacer alguna actividad física comer a nuestras horas dormir las horas suficientes todo eso influye realmente y por supuesto ahora y me pasaba también en la vida de Godínez había gente que en este ambiente obesogénico logra mantener un buen peso e incluso ser muy saludable pero claramente la mayoría no lo está logrando con el ambiente que tiene, ¿correcto? y por eso exactamente es que tenemos que acudir al médico aquí un poquito mi pregunta es ¿desde el principio tenemos que acudir al médico? o si ya intenté hacer una dieta y no logro bajar, acudo o si ya fallé 7 veces o si ya tengo 40 años como que ¿cuáles son más allá de tener obesidad y sobrepeso las indicaciones? o todas las personas deberían acudir al médico para asesoría ¿qué opinas, Daniel? Bueno, yo recomendaría realmente que todos por lo menos una vez al año nos podamos hacer un chequeo de todo es decir, cómo estamos a nivel bioquímico con nuestros laboratorios cómo estamos en signos vitales o sea, si ir a la consulta a que nos hagan una toma de signos vitales y sobre todo pues tener una guía de cómo poder llevar una alimentación saludable y qué opciones tenemos para activar nuestro metabolismo ahora específicamente acudir con un bariatra o alguien que se encargue de la parte metabólica para pérdida de peso incluso puede ser un endocrinólogo un internista claro en fin sí recomendaría que fuera justo cuando andamos con temas de aumento de peso a pesar de estar haciendo actividad física o comiendo saludable claro cuando estamos con un exceso de adiposidad le decimos que es acumulación de grasa corporal y sobre todo se ve de manera subcutánea o sea, debajo de la piel a nivel de nuestro abdomen sobre todo de nuestra circunferencia abdominal y sobre todo también cuando tenemos algunos antecedentes heredofamiliares que pudieran hacer que se detonen enfermedades metabólicas y que este exceso de peso nos pudiera llevar a ese caminito como a una prediabetes alguna resistencia a la insulina algún no sé hígado graso algo que más adelante si no lo atendemos a tiempo puede desencadenar algo causar complicaciones claro claro ahí Tania tú mencionabas varias cosas que quiero hacer como referencia la primera decías las personas que tienen sobrepeso y obesidad tendríamos que estarnos haciendo estudios al año dijiste signos vitales y algunas otras cosas en términos generales lo más importante sería medir presión arterial presión arterial frecuencia cardíaca frecuencia cardíaca ok pero ahora para por ejemplo hacer un diagnóstico de un síndrome metabólico ahí sí tendríamos que buscar a nivel bioquímico como estamos a nivel de nuestro colesterol de nuestros triglicéridos ácido úrico nos trae glucosa en ayuno de acuerdo y ya si llegamos a ver alguna alteración al menos como médicos es nuestra labor investigar un poquito más a profundidad incluso se le llega a mandar insulina basal salir para descartar alguna resistencia a la insulina ya en casos un poquito más severos quizá hacer un ultrasonido o una elastografía incluso se le llama para ver para hígado brazo que no tengamos hígado brazo correcto correcto ok y entonces cualquier persona que tenga sobrepeso u obesidad especialmente si tiene alguna alteración en lo que hemos estado mencionando tendría que hacer paso número uno dieta y actividad física por supuesto son la piedra angular de cualquier tratamiento casi de cualquier enfermedad pero particularmente de sobrepeso y obesidad exacto sin embargo también ya lo sabemos hay personas que se lanzan a hacer una dieta la dieta de moda cetogénica el ayuno intermitente etc a veces bajan un poco de peso y lo recuperan o a veces no baja nada y solo siguen incrementando el peso la siguiente pregunta sería si ya lo intenté ¿cuántas veces tengo que intentarlo para ya decir sabes que no está funcionando tengo que pasar al siguiente escalón supongo que será diferente para una persona que solo tiene sobrepeso y obesidad lo que se conocía antes como el paciente que tiene obesidad y está saludable metáblicamente normal que creo que es un término que ya no se usa que ya no se usa demasiado pero bueno supongo que será diferente ese paciente que aparentemente todo lo demás está normal versus un paciente que ya esté alterada la presión arterial el colesterol etcétera etcétera entonces la pregunta es cuando estos pacientes tienen que ya acudir y decir no funcionó dieta de ejercicio voy al siguiente paso claro ahora sí que también depende no solo de la parte bioquímica o de la parte clínica o médica incluso desde la parte psicológica y de calidad de vida es que un paciente va a buscar atención médica o sea puede haber alguien como tú comentas que a lo mejor está muy saludable en cuanto a sus parámetros bioquímicos no es hipertenso no tiene diabetes pero tiene un exceso de peso que lo hace sentir inseguro que lo hace sentir más pesado con menos energía menos ágil incluso para hacer actividades normales del día a día entonces justamente hablamos de una escala que se llama la escala de obesidad de Edmonton antes lo que hacíamos era clasificar a los pacientes con respecto a su peso y a su estatura con el índice de masa corporal el clásico exactamente pero te voy a poner un ejemplo hay personas que pudieran estar con mucha masa muscular poca grasa corporal y aún así tener sobrepeso alterado el IMC claro exactamente por otro lado personas que andan a lo mejor con no sé tienen un índice de masa corporal pon tú normal pero por el exceso de grasa corporal y poco músculo eso ya los pone en riesgo de presentar alguna enfermedad metabólica incluso por el exceso de adiposidad o sea exceso de grasa correcto entonces bueno regresando un poquito ahora a la otra escala que estaba comentando de la escala de obesidad de Edmonton hace como una clasificación con respecto a tres parámetros que es desde la parte clínica o física desde la parte mental y desde la parte de movilidad o calidad de vida entonces claramente se clasifica en bueno en cinco estadios el cero es que es un paciente que está saludable que está normal no tiene problemas clínicos o médicos no tiene problemas psicológicos y no hay alteraciones en cuanto a la movilidad claro el siguiente paso que es ya como algo subclínico es decir a lo mejor el paciente no presenta no hay síntomas no todavía no sale nada en su no sé en su glucosa basal sigue estando normal no tiene muchas alteraciones a nivel quizá bioquímicas claro claro pero a lo mejor si tú lo haces una composición corporal puede que ya haya cierto exceso demasiada deposidad en los órganos que esté afectado su desempeño claro así es grasa corporal y grasa visceral claro el siguiente estadio que es el 2 ya habla de una enfermedad establecida ¿sale? ahí es cuando a lo mejor ya es un paciente que empieza a debutar con diabetes empieza a debutar con hipertensión en fin dislipidemia exacto pero todavía está controlable o sea no es tan severa el siguiente ya es el número 3 es cuando un paciente tiene una enfermedad severa ¿no? es decir que ya está complicada descontrolada ahora sí que necesita ya un tratamiento más agresivo vamos a ponerlo así con medicamentos sobre todo y ya el último estadio es como ya es etapa terminal o sea que es un paciente pues que a pesar de las maniobras médicas tiene muy mal muy mal pronóstico justamente sí 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 entonces ¿cuándo deberíamos empezar a a buscar atención médica? yo recomendaría desde el estadio 1 a 2 o sea desde el 1 de forma preventiva por supuesto para evitar complicaciones derivadas de la obesidad y bueno si ya llegas a tener alguna alteración metabólica desde el estadio 2 también poder revertirlo es mucho más fácil revertir enfermedades en ese estadio que desde el 3 o el 4 el estadio 3 o 4 que bueno ya es muy difícil y se tienen que buscar maniobras un poco más más agresivas para poder mejorar su calidad de vida correcto correcto claro y de nuevo empezar siempre por dieta y ejercicio pero si claramente llevas dieta y ejercicio y no lo has logrado buscar estas otras opciones claro y cuáles serían digamos estas siguientes opciones por supuesto sabemos que hay medicamentos hay cirugías nos puedes contar un poquito qué es lo que se hace con el paciente que de nuevo está en dieta y está en ejercicio pero por alguna razón no está logrando tener una disminución significativa de peso claro te voy a decir algo que es muy real en nuestra sociedad que es que pensamos que una dieta es este pues pues sin comer mejor sale sin embargo es este es muy común que a veces algunos nutriólogos incluso no alcancen a cuidar las porciones de frutas por ejemplo el tema de las frutas tiene una gran cantidad de fructosa por supuesto que hay de fructosa fruta con fructosa más altas o hay unos que en sus dietas te mandan mucho cereal también o te mandan arroz o te mandan muchos almidones todo este conjunto realmente si es un exceso de carbohidratos entonces aquí la recomendación para los pacientes es si con la dieta que les mandaron no llegan a tener mejoría busquen la manera de disminuir carbohidratos en su dieta ¿sale? por supuesto por supuesto que la parte de porciones es importante tanto claro por supuesto es decir o sea tú puedes estar consumiendo a lo mejor muy saludable mucha verdura vegetales proteína este ay me te quito la lágrima desculpa no te preocupes ok entonces que ahora sí que pon tú estás teniendo una mejor dieta pero las porciones siguen siendo muy grandes entonces por ese lado también vale la pena descartar que alguien tenga incluso algún trastorno de la conducta alimentaria claro antes de pasar a cosas más severas como alguna cirugía bariátrica o medicamento para pérdida de peso este a esto me refiero a lo mejor a los análogos de GLP-1 como semaglutida o gilaglutida el famoso Zempic o Saxena o Munyaro que ya casi llega sí también exacto entonces antes de llegar a estos pasos a esos niveles creo que vale la pena que podamos descartar un trastorno de la conducta alimentaria que es como de lo más común que puede hacer que alguien llegue a pesos excesivos o a excesos de adiposidad y ahí perdóname Tania solo para aclarar porque de pronto en el canal hemos hablado mucho de trastornos de la conducta alimentaria de anorexia nervosa y un poco de bulimia aquí estaríamos hablando un poco de bulimia pero más bien enferada por atracones cierto es decir pacientes que tienen o adicción a la comida o tienen una alimentación muy compulsiva estos tipos que comen por ansiedad a eso te está referiendo cierto justamente tal como lo acabas de decir o sea se le puede denominar de tres maneras sea un trastorno por atracón por supuesto adicción a la comida o incluso el comer emocional o sea tú lo vas a encontrar de esas tres maneras pero realmente se refiere a lo mismo claro casi siempre hay un detonante emocional que es el que lleva a una persona a buscar esa descarga de dopamina y serotonina a través de la comida correcto por no gestionar de mejor manera esa emoción pues bueno busca lo que está al alcance sí 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 por supuesto por supuesto ese es uno o sea buscar descartar trastornos de la conducta alimentaria y lo que comentaba lo de la dieta o sea disminuir exceso de calorías y sobre todo en forma de carbohidratos claro por supuesto otra cosa por ejemplo que yo recomiendo mucho a mis pacientes es que puedan empezar a hacer actividad física específicamente para generar masa muscular claro es decir ejercicio de pesas bueno alterofilia o aparatos en el gimnasio o algo pues sí un ejercicio que demande contracción muscular y que justamente para que crezca este músculo sí es necesario que se rompan las fibras musculares a lo mejor suena un poquito agresivo un poco muy drástico pero es la realidad o sea para que podamos generar masa muscular se le tiene que hacer a diferencia de antes que se creía que el ejercicio de cardio el famoso cardiovascular era el que más te favorecía la pérdida de peso pero me parece ahora justo es al revés el ejercicio que causa una hipertrofia de los músculos ese es el que te va a llevar a un mejor peso porque no solo te va a ayudar a perder peso cuando lo haces sino que ese músculo extra que tienes ya todo el tiempo está quemando exacto incluso estando en reposo también aumenta tu sensibilidad a la insulina mejora el uso de carbohidratos en sangre incluso después de hacer actividad física de pesas tienes menos apetito a que cuando haces cardio en fin tiene muchos beneficios hacer masa muscular hacer cardio un ejemplo cuando alguien hace mucho cardio pues es más propenso incluso a perder masa muscular claro correcto 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 y también hay muchos piensan que hacer ejercicio con peso tiene que ser en un gimnasio y comprar cosas pero hay incluso las famosas calistenia y demás que es con tu propio peso corporal y demás el punto es digo habrá muchas opciones pero la clave es de la manera que se pueda con pesas con equipo con gimnasio hacer ejercicio que causa hipertrofia en los músculos correcto exactamente sí o sea que que le exijamos al músculo a través de un peso que haga que pues las fibras produzcan hipertrofia más adelante claro correcto entonces sería en cuanto al ejercicio en cuanto a la dieta digo también súper buena recomendación solo ahí me parece que por experiencia de pronto de pacientes creo que además de cuidar la dieta tendríamos que empezar por educarnos más sobre la dieta porque me parece incluso como médicos pero por supuesto más a los pacientes hay muchos mitos acerca de la dieta de repente hay pacientes que no saben bien qué es un carbohidrato que es una proteína no saben que hay alimentos que pueden tener tanto proteínas como carbohidratos y creen que están teniendo una dieta muy buena cuando realmente no tienen una dieta tan buena por poner un solo ejemplo un paciente este de hace tiempo que se puso a dieta la dieta de él mismo se la mandó y entonces todos los días para tener esta dieta saludable se hace un licuado con plátano con manzana con no sé como 47 frutas diferentes y él siente que está teniendo una dieta muy muy adecuada porque está comiendo mucha fruta el licuado por supuesto ya le dijimos que eso no es lo ideal pero el punto es hay muchos mitos que la gente tiene de pronto en cuanto a qué se debe comer y qué no es correcto y yo creo que por esos mitos es que estamos en este punto de crisis de salud claro entonces si va va de esta parte de dar información o educación a la población sobre las macromoléculas como tú comentas o sea cuáles son las proteínas cuáles son las grasas o lípidos y cuáles son los carbohidratos y dónde los podemos encontrar en qué en qué alimentos incluso el orden en que consumimos nuestros alimentos se ha visto que hace una gran diferencia en cuanto a nuestra sensibilidad a la insulina también te voy a poner un ejemplo o sea alguien que por ejemplo hace mucho ejercicio duerme bien a sus horas no anda con tanto estrés pero todos los días como tú dices se toma su licuado y rompe el ayuno con una carga hipercalórica hiperglucemica claro va a detonar un pico muy intenso de insulina y esto pues a la larga hace que andemos con demasiada insulina en la sangre y también con hiperglucemia que al final nos hagamos insensibles a nuestra propia insulina que produce el páncreas entonces por eso el orden es importante y ahí la recomendación romper tu ayuno con tus verduras con tus vegetales u hojas verdes tus proteínas de hecho los puedes hasta combinar sin ningún problema luego tus grasitas saludables como aguacate aceite de oliva almendras nueces en fin y hasta el final dejar pues los azúcares o los carbohidratos que los encontramos sobre todo en frutas cereales pastas pan harinas en general entonces básicamente el orden si importa claro antes de pasar a los 7 tratamientos solo hablando de lo que tiene que saber un paciente idealmente ya platicamos un poco de macromoléculas que es que y que alimentos lo contienen crees que los pacientes en general los que batallan con sobrepeso y obesidad tendrían que entrenarse acerca de índice glucémico y conteo de calorías o sientes que eso ya es demasiado yo creo que alguien podría agobiarse bastante contando calorías ¿sale? o sea de que estar viendo la tabla nutrimental y todo un ejemplo aquí lo de las etiquetas pues es una manera un poquito más sencilla de poder seleccionar nuestros alimentos ¿sale? pero creo que es un poquito más sencillo ponerlo como te lo comen tus verduras tus proteínas tus grasitas hasta el final todo lo que tenga que ver con con alimentos ¿no? ahora importante aquí o sea yo no soy de la idea de hacer tu despensa al súper por ejemplo porque generalmente encontramos muchos alimentos ultraprocesados ¿no? sí y se ha visto que hay muchos disruptores endócrinos incluso en algunos de estos alimentos que alteran pues nuestro sistema hormonal incluso se ha visto que algunos tienen algunos componentes similares a los estrógenos algunos componentes similares a la insulina entonces pues sí alteran bastante cómo funciona nuestro nuestro metabolismo claro pero bueno no soy tan de la idea de que hagan este conteo de calorías sino que hagan el orden o sea que disminuyan perdón más que disminuyan porciones pues mejor que hagan el orden diferente como te lo comentaba y y algo que me gustaría ahorita también recalcar es cinco preguntas que yo les hago a mis pacientes para detectar un trastorno de la conducta alimentaria un trastorno por atracón específico sí uno de ellos es qué tan común es que tú comas grandes cantidades de alimento en poco tiempo a eso se le llama el atracón justamente mucha comida en poquito tiempo o sea muy rápido otra qué tan común es que llegues a consumir tanto alimento que estés incómodamente satisfecho o dolorosamente satisfecho otra qué tan común es que tengas predilección por cosas dulces y sobre todo por la noche o que incluso te levantes en la madrugada a comer algo a comer algo dulce claro otra es que cuando tienes este tipo de eventos de atracón lo hagas a escondidas te dé remordimiento te dé vergüenza y no quieres que nadie te vea o sea que sí tiene como una parte muy emocional y justamente la quinta es esta parte de que cuando andas con más estrés ansiedad depresión aburrimiento busques el alimento para estar más tranquilo claro claro justo buenísimo y eso es un hecho porque lo hemos platicado antes las enfermedades mentales muchas veces van de la mano cuando hay una esa potencia todas las demás que tengas entonces si tú ya tenías un trastorno de la alimentación y empiezas con ansiedad o con depresión te va a ir mucho mucho peor y viceversa entonces sí creo que son buenísimas preguntas también buenísimas preguntas y ahí un poquito eso me lleva a decir ok tenemos un paciente el paciente por supuesto con un trastorno un enfermedad mental de estas que estamos platicando de trastornos alimenticios tendría que buscar ayuda psicológica ¿correcto? sí y digamos esa va a ser una parte muy importante del tratamiento pero fuera de la parte psicológica que de nuevo es súper esencial fuera de la nutrición y fuera del ejercicio ¿qué otras estrategias tenemos para el control del peso? y particularmente ¿cómo nos ayudan estas estrategias quirúrgicas? ah muy bien el siguiente paso o sea después de haber hecho cambio de hábitos o detectar qué es lo que está detonando pues el exceso de grasa corporal tenemos a pesar de eso o sea de arreglar esa parte no estamos viendo resultados vale la pena pasar al siguiente escalón que es el tratamiento medicamentoso ¿vale? aquí podemos encontrar varios medicamentos que disminuyen el apetito es decir hay algunos como la fentermina que activan el metabolismo y disminuyen el apetito hay algunos incluso antidepresivos como la floxetina que ayudan también a disminuir el apetito el topiramato incluso han llegado a utilizar el bupropión en fin o sea o incluso hasta una una combinación de estos y más sobre todo en los pacientes que si tienen un trastorno de la conducta alimentaria claro y hay otros medicamentos no tan recomendables me refiero como tomados antes usaba mucho el radotex pero ya se sabe que tiene efectos secundarios terribles de hecho creo que cofepris ya prohibió el radotex aquí en México digo en otros lados sigue vendiendo pero si justo creo que el radotex es bastante terrible hasta el punto que ya está prohibido en México que en México nunca ha prohibido ningún medicamento ya está prohibido me sorprende así de malo y luego pasamos a estos análogos de GLP-1 como estábamos comentando que son inyectados son hormonales a fin de cuentas y lo que hacen es también disminuir el apetito aumentar la saciedad disminuir el vacimiento gástrico también disminuir la peristalsis a nivel gastrointestinal en fin todo esto con el punto de que tú puedas también disminuir la producción de grelina que es la hormona del apetito para poder tener una saciedad mucho más pronto son muy efectivos justamente están como muy de moda entre los famosos pero al final este medicamento fue realmente creado para pacientes con diabetes claro ya después lo empezaron a utilizar en pacientes con obesidad incluso sin diabetes y vieron que tenían muy buenos resultados para pérdida de peso y ya el siguiente paso en caso de que bueno no lleguen a tolerar bien el medicamento aparte de que es pues es cómodo claro y se agota fácilmente también y además que puedes tener muchos síntomas gastrointestinales como inflamación náusea reflujo otra otra opción o digamos el siguiente escalón ya sería buscar una cirugía para pérdida de peso una cirugía bariátrica claro y generalmente es o manga gástrica o bypass gástrico ahora generalmente la manga gástrica se busca realizar en pacientes que quieren tener algo preventivo o sea que si tienen un exceso de grasa o o más bien ya son ya tienen obesidad quieren evitar complicaciones es decir a lo mejor tienen resistencia a la insulina y no quieren pasar al siguiente paso que es diabetes claro o sea para los pacientes estaría indicado o pacientes con Tania perdóname solo aquí te interpongo muy breve nos dices en este caso el procedimiento ya está indicado para personas con obesidad que aquí definimos obesidad como índice de masa corporal arriba de 30 o tiene algún otro parámetro para definirlo sí un también otro parámetro sería con un porcentaje de grasa corporal mayor a pues a 25 entonces realmente esto dependerá de otros factores no siempre nos fijamos como solo en la competición corporal sino pues también a lo mejor en su calidad de vida claro en otros temas como te comentaba de la escala de Edmond correcto y por supuesto hay que ir por una valoración mi punto es no cualquiera llega y se hace una banda una manga o lo que sea ya son procedimientos que tienen indicaciones muy claras de quién sí se lo hace y quién no se lo hace entre ellas se va a securular arriba de 30 en la diposidad en el porcentaje que acabas de mencionar etcétera correcto sí ok ok antes antes me refiero hace como 20 años todavía hace 10 años quizá si tenían como sus criterios bien específicos a pacientes con un índice de masa corporal de 35 este o más este pero ya con alguna enfermedad sí o pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 claro aunque no tenga enfermedad aunque probablemente es que sí tenga ¿no? claro 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 pero el problema de hacer estos criterios de esa manera es que se nos ha ido de las manos o sea de poder tener esta parte preventiva pues nada más estamos tratando de mitigar los efectos ya de complicaciones los efectos claro entonces sí ya se han hecho modificaciones justamente en estas guías para poder abordarlo desde una etapa más temprana ok correcto además disculpa que te no no pero por ejemplo todas esas guías son hechas en Estados Unidos o sea haya alguien puede alcanzar niveles de índice de masa corporal tan altos y aún así no ser diabéticos o no tener problemas cardiovasculares claro el tema es que aquí en México nuestros genes no están acostumbrados a tolerar esos pesos o sea desde pesos más pequeños o índices de masa corporal más bajos ya estamos debutando con enfermedades o sea metabólicas claro claro sí entre la genética latina y mexicana al sistema de salud que es diferente que de pronto el acceso puede ser muy complicado etcétera etcétera no sí o sea es diferente lo entiendo perfecto ok así es así es de hecho hay este clasificaciones incluso es diferente para la gente asiática tienen sus criterios para cirugía bariátrica son un escalón abajito claro yo pensando pues a lo mejor nos parecemos un poquito más a los asiáticos que a los caucásicos claro 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 correcto y entonces perdón justo te interrumpí y saqué todo este tema como me contabas que está la manga gástrica correcto pero ya no estabas explicando de la manga sí la manga gástrica como te comentaba la puedes utilizar o sea de manera preventiva y de manera pues terapéutica por supuesto o sea que es realmente es lo que andamos buscando en este procedimiento lo que se hace es retirar un 80% de la cavidad del estómago es decir 80% del estómago se va el estómago lo sacamos de la cavidad abdominal ¿sale? entonces te quedas con un 20% entonces tiene dos tipos de mecanismos desde la parte mecánica por supuesto o respectiva es decir cabe menos comida cabe menos por supuesto te queda un tubito ¿no? y por otro lado el estómago que retiramos es el que tiene las células que producen grelina que es la hormona del apetito del hambre así es entonces por eso como que tiene doble función o sea desde la parte restrictiva y la parte hormonal o sea realmente ya no producimos tanta grelina cabe menos y te da menos hambre con esta cirugía así es tienes ansiedad más pronto correcto y por ejemplo con el bypass gastricón ya se ha utilizado sobre todo en pacientes que tienen muchas complicaciones que ya no hay manera de que puedan realizar actividad física por el exceso de peso porque ya se lastiman sus articulaciones porque a nivel cardiovascular pues están ya muy deteriorados cuando el pulmonar entonces en ellos urge una pérdida de peso a lo mejor más rápida más drástica y con el menor riesgo de reganancia de peso que es lo que sí podemos encontrar en la manga gástrica si no llevamos a cabo bien pues las recomendaciones y por ejemplo si no llegamos a tratar bien un trastorno por atracón claro correcto y ahora el bypass por supuesto es más agresivo que hay tan un pedazo más grande de estómago más que retirarlo se corta o sea queda excluido vamos a ponerlo así ese estómago ya no va a recibir alimento y te queda un 10% de tu estómago que va a recibir alimento y es ahí donde hacemos reconexiones gastrointestinales se hace una reconexión entre el estómago y el intestino y más adelante una reconexión de intestino e intestino esto como funciona como tenemos una parte que ya no recibe alimento del estómago que ya no recibe alimento pero sigue produciendo ácido gástrico bilis y jugo pancrático que son necesarios para la digestión pues por supuesto que esa parte de intestino conectado al estómago que ya no recibe alimento eventualmente lo tenemos que volver a conectar hacia el enlace intestinal que si recibe alimento que es el que conectamos hacia el estómago que nos quedó que va a recibir alimento entonces esto con el punto de tener también por supuesto la parte restrictiva o sea tienes un 10% de estómago no puedes comer tan rápido ni puedes comer exceso de alimento de nada claro y la otra parte de disminuir la absorción de nutrientes es decir una gran superficie de el intestino ya no recibe alimento y por eso ya no absorbe nutrientes hacia hacia la sangre así es que también por eso en el bypass corréjeme si estoy equivocado hay más riesgo de malnutrición es decir de que ciertos nutrientes no se absorban y estos pacientes tienen que recibir suplementación ¿cierto? es cierto incluso con la manga al final en ambos estamos consumiendo menos cantidad de alimento entonces de alguna manera tenemos que poderle dar al cuerpo las vitaminas y minerales que le hacen falta para alcanzar nuestros requerimientos pero justo como comentas en el bypass el tema es que si tú andas con mala suplementación o incluso no te no te adaptas a comer alimentos más saludables y sigues con los malos hábitos de comer calorías azúcares ultraprocesados eventualmente pues vas a tener un problema pues sí malnutrición a lo mejor no reganas peso pero desnutrición seguro va a tener que fíjate yo conozco pacientes que se han hecho el bypass y han recuperado peso o sea hay de todo yo sé que no es frecuente pero pero sí y eso digamos eso subraya lo importante que es junto con la cirugía tener esta atención psicológica y tener esta cambios nutricionales y de hábitos cierto es decir incluso como para que no pensemos que la cirugía va a ser el único tratamiento necesario siempre tiene que ser un conjunto de tratamientos ¿correcto? es correcto marco no pudiste haberlo dicho mejor la cirugía bariátrica no es magia o sea es una gran herramienta que te va a ayudar a por fin conseguir los resultados que andabas buscando más rápido eso sí y pues con el con el objetivo de que tú veas resultados y eso motiva mucho también al paciente realmente claro pero sí es necesario desde antes hacer un cambio de mentalidad o sea de compromiso pues con tu salud ¿no? por eso la evaluación preparatoria es primordial para saber si un paciente va a tener buenos resultados o no después de una cirugía bariátrica correcto 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 y como ya mencionabas también y solo para volver a mencionarlo con diferentes especialistas es decir no solamente cirugía bariátrica sino psicología a lo mejor nutrición medicina interna medicina general etcétera etcétera correcto exactamente ya si hay más complicaciones a veces hasta cardiología neumología psiquiatría así es correcto ok buenísimo buenísimo Tania muy interesante Tania Tania ¿dónde te podemos encontrar? yo me encuentro en la colonia Ansures en Bahía Magdalena 106 en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y para agendar citas puede ser al 55 3457 3077 me encuentro en Facebook como doctora Tania Cázares en mi fanpage y en Instagram estoy como DRA Tania Cázares R perfecto muchas gracias Marcos al contrario Tania muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Tania ojalá muy pronto podamos volver a platicar de estos temas tan tan importantes seguro que sí un abrazo igual igual Tania muchas gracias a todos por ver este video espero fuera muy muy relevante la información ya saben que cuidar nuestro estilo de vida debe ser lo más importante para cualquier enfermedad pero particularmente para sobrepeso y obesidad y por supuesto lo que nos pasa a muchos si no hemos logrado controlar nuestro peso no esperar a hacer la dieta número 47 48 49 y 50 ir con un especialista ver qué podemos hacer y proteger nuestra salud actual y especialmente nuestra salud futura muchas gracias por ver esta entrevista y como siempre venimos a cambiar el mundo compartan la información gracias